Es una buena noticia y además es una buena noticia que confirma lo que hemos defendido ambos partidos, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, en el acuerdo precisamente que alumbra este gobierno, donde ya poníamos en valor ese cronograma, poníamos en valor el acuerdo entre dos gobiernos, entre el gobierno de España y el gobierno vasco, en un compromiso cierto por cumplir el estatuto de Guernica. También poníamos la salvedad en el propio acuerdo de que era necesario actualizarlo porque la pandemia había abierto un paréntesis de por lo menos cinco meses, seis meses de inactividad, a lo que luego se sumó también nuestra propia campaña electoral, la interinidad del gobierno y por lo tanto lo que hemos hecho ahora es arrancar nuevamente. Y además es oportuno también esta actualización porque, como saben todos ustedes, se ha aprobado el ingreso mínimo vital por el gobierno de España y eso requiere de la transferencia. Tenemos la encomienda de gestión firmada, pero necesitamos que se haga la transferencia y, como saben ustedes, además esa transferencia, que va a ser la primera que se apruebe en este nuevo periodo tras esta actualización del calendario, va a venir a mi departamento y, por lo tanto, también contribuirá, de alguna manera, a esa reordenación y a esa reforma y reforzamiento que tenemos que hacer del sistema de garantía de ingresos que tenemos en Euskadi. Así que sí, una no buena noticia que confirma ese compromiso que yo quiero poner en valor frente al ruido que estamos viviendo en otras instancias. Bueno, yo creo que hay que poner en valor ese entendimiento, ese diálogo y todo en el ámbito de la relación institucional entre gobierno autonómico y gobierno central.